¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a TalCualDebates. Hoy vamos a conversar con Luis Augusto Romero, secretario general de Avanzada Progresista de los partidos de la Unidad, el que fundó Henry Falcón, el que dio el paso para participar en la campaña electoral en la controvertida cita electoral del 20 de mayo, que presenta un montón de objeciones y es una candidatura en la que acompaña Romero, que está avanzando en medio de un mar de cuestionamientos y dudas, pero con la convicción de presentar un nombre para ese día y de eso vamos a hablar, entre otras cosas, también del después con Luis Augusto. Bienvenido. ¿Cómo estás Luis Augusto? Gracias. Avanzada Progresista es el partido Home Club. Así es, exactamente. El partido Home Club, buena denominación. ¿Cómo está? Bueno, da la impresión Luis Augusto de que para que la candidatura de Falcón tome las dimensiones que ustedes aspiran, tienen que producirse unas cosas que no han terminado de concretarse. O sea, la dimensión nacional que ustedes necesitan para no ganar, sino ganar claro, que es lo que probablemente se necesite frente a Nicolás Maduro. Ganarle por tres puntos es no ganarle. Es como aquellos gobernadores criollos que iban a Japón y tenían que ganar por nocado porque por decisión siempre se la iban a dar a Japón. Siempre perdían en las tarjetas. Exactamente. Bueno, sí, pero es muy largo el camino que hemos recorrido, indudablemente. Siempre, en política nunca sobran apoyo. Muy importante, todos aquellos que se puedan sumar, desde el ciudadano más humilde hasta el dirigente político más connotado, siempre es importante su aporte. Y en ese sentido, pues esto es una candidatura que con mucha humildad tiene las puertas abiertas para todos aquellos que coincidan en la ruta electoral. Que coincidan en la ruta electoral en un momento crítico de la historia venezolana. Porque lo que está planteado el 20 de mayo no es una elección cualquiera. Es la posibilidad de romper el bloque de poder que gobierna o de transitar el camino a la abstención, que ya lo hemos transitado por cierto y que sabemos que son unos resultados en todo caso muy cuestionables. Yo soy muy respetuoso de las posiciones políticas, respeto a aquellos que han decidido no votar. Espero que de aquí al 30 de mayo, perdón, al 20 de mayo, faltan 30 días exactamente, puedan cambiar de opinión y ese es nuestro trabajo como políticos. Los políticos debemos convencer, articular, persuadir, organizar, liderizar. De eso se trata el ejercicio político, el ejercicio de liderazgo. Ahora, parece haber como razones fundamentadas para no tener la confianza a la cita. La gente se siente una y otra vez estafada por la manera como las autoridades electorales, una manera muy artera, muy oportuna, muy oportunista para vulnerar o inhibir los resultados. El año pasado hubo varios ejemplos muy claros. Me imagino que ustedes se encuentran con la renuencia de la gente cuando hacen los recorridos, ¿no? Claro, porque es una política deliberada de este gobierno. Desmantelar el voto como herramienta de cambio, fomentar la desesperanza, lo que llaman los sociólogos la desesperanza prendida. El gobierno sabe que una avalancha de votos, el voto masivo es su principal amenaza para desalojarlo del poder y por eso promueve la abstención. Ahora bien, con este mismo CNE nosotros hemos logrado algunas victorias importantes, logramos la victoria del 2015, con exactamente las mismas condiciones, Alonso. Quizás pudiéramos decir que en este momento hemos logrado algunas ventajas importantes. No obstante, en las elecciones regionales donde perdimos la mayoría de las gobernaciones, habría que preguntarse por qué se ganaron, por qué se ganó en cinco estados, por qué se ganó en el Zulia, por qué en el Táchira, por qué en Mérida, por qué en Anzuategui, por qué en Nueva España. En esas elecciones regionales, sobre todo en los gobernadores, queda claro que hay un montón de gente que no fue a votar. La maldad quedó hecha en la constituyente, donde el gobierno fue como demasiado lejos en materia de adulterar un resultado, ¿no? Bueno, es que el resultado de las regionales tiene que ver también con la incapacidad que tuvimos, hay que hablar esto en primera persona del plural, responsablemente, la incapacidad que tuvimos para cubrir los centros de votación. Yo voto en Miranda, Alonso, voto en Baruta, y estuve involucrado en la campaña que llevaba como candidato Carlos Ocarija a la gobernación de Miranda, y debo decir con toda responsabilidad que no se cubrieron todas las mesas en el Estado. No se hizo la tarea. No se hizo la tarea. En cambio, Alfredito Díaz sí la hizo en Nueva Esparta, la hizo Leidy Gómez en el Táchira, la hizo Guanipa en el Zulia, aunque lo que ocurrió ahí después es otra historia. ¿Y cómo está eso en este momento en el comando de Falcón? Es una de las cosas, donde yo veo más preocupación, reiterar el planteamiento permanente, bueno, y qué se va a hacer para las mesas, la auditoría técnica, digo, porque hay gente que ha mostrado sus dudas. ¿Ustedes qué están haciendo con eso? Bueno, fíjate, nosotros, es normal que el ciudadano tenga dudas sobre si vamos a estar en capacidad de cubrir los centros de votación, si vamos a tener capacidad de confrontar a un gobierno que se ha hecho especialista en robar los votos, y otras cosas también, por supuesto, el erario público, en fin, el futuro de los venezolanos. Este es un gobierno saqueador, pero además un gobierno saqueador de esperanza. Y este es un gobierno que ha desarrollado una capacidad para robarse los votos que está allí, que lo vemos proceso tras proceso. Ahora bien, debo decir que nosotros tenemos en este momento casi el 80% de los coordinadores de centros ya precisados. Vamos a iniciar, la semana que viene vamos a inaugurar un call center para que todos aquellos ciudadanos que se quieran incorporar a la maquinaria electoral, a lo que se conoce como la maquinaria electoral puedan hacerlo. Este es un proceso donde los partidos van a tener una importancia fundamental, pero donde el ciudadano tiene que comprender que más allá del ejercicio del voto, su participación en la defensa del mismo va a ser clave. O sea, que sí se está haciendo, pero la gente tiene que arrimar el hombro. Claro, y además debo decirte algo más. Ese padrón electoral lo estamos construyendo con la base de todos los partidos, de todos los partidos. Hace una semana en Caripe, el secretario general de Primera Justicia, el de Voluntad Popular, el de Acción Democrática y algunos dirigentes de un nuevo tiempo decidieron públicamente acompañar la candidatura de Falcón. Pronunciamientos como ese se van a repetir en esta semana que comienza. Ese padrón electoral lo estamos haciendo con dirigentes de ADE, con dirigentes de Voluntad. O sea, que en las bases de estos partidos hay interés en acompañar esa candidatura. Sí, vale. La candidatura de Falcón une por las bases, unifica por las bases. El debate sobre si lo apoyan o no es un debate cupular. Pero eso es una candidatura que está produciendo un revuelo en las bases de los partidos. Porque es que en esas bases quieren votar. Hay, en una parte del debate venezolano y de opositor, hay sectores que de manera reiterada como que tienen sospechas de la actitud pactista de Henry Falcón. La palabra clásica que uno escucha es que guabinea mucho. Entonces, el asunto es la pasión para defender el resultado. Es decir, el interés por generar un asunto en el cual, pues, queden preservados los espacios de poder si se conquistan. Hay gente que parece que tuviera miedo a que a Falcón lo derroten con o sin duda y entonces acepte su derrota. Y estos dirigentes, yo sé, bueno, ahora somos la nueva oposición. Pero no le digan a la gente que hay que esperar seis años más, que la lucha es larga, como si no lleváramos 20 años en esto. O sea, que esto no es ahorita, que esto es un proceso de mediano plazo. Ese tipo, o sea, porque veo que ese tipo de reflexiones en estas circunstancias de tanto desconsuelo y tanta desesperación abonan en la confusión. ¿Qué tienes tú que decirle a estas personas? Bueno, que para poder cruzar ese puente tenemos que llegar a él. Lo primero que tenemos que hacer es votar. Si nos abstenemos, ¿cómo vamos a demostrar que el gobierno hizo fraude? Si dejamos las mesas descubiertas, el gobierno se va a legitimar sencillamente porque va a decir que sacó 8 millones, 10 millones de votos, como lo hizo con la Asamblea Nacional Constituyente. Hay que ir a votar. Y nosotros nos estamos preparando para defender los resultados. Nosotros vamos a estar en la calle si es necesario, Alonso. Ahora bien, necesitamos el concurso de la ciudadanía. El ejercicio del voto, además de un derecho, es un deber ciudadano. No podemos delegar solamente en los partidos esa responsabilidad. Esto es un momento coyuntural. Pudiéramos estar asistiendo, Alonso, al último proceso electoral con voto universal, directo y secreto. Aquí el gobierno va a acentuar su deriva autoritaria. Y pudiéramos avanzar hacia un modelo de elecciones de segundo grado una vez que Maduro se consolide durante seis años más. De eso hay que tomar conciencia. De ahí me he llamado a la reflexión. El problema no es que sea Falcón o no Falcón. El problema es defender la democracia como la conocemos y el voto como lo conocemos. En política nunca hay batallas definitivas, Alonso, pero esto pudiera ser un momento coyuntural muy importante. Ciertamente. Y ahí hay... ¿Tú, digamos, crees que los integrantes del comando de campaña de Falcón estarían dispuestos a pelear esa victoria hasta el final? Por supuesto, porque el comando está integrado por mucha gente que tiene una veteranía, un ejercicio de la política, digamos, tiene una trayectoria política que defender. Yo no veo a Claudio Fermín, a Rafael Simón Jiménez, a Simón García, claudicando. Para no hablar de Falcón. Claro, claro. Que tampoco lo haría, pero te estoy hablando de las personas que acompañan esta forma. ¿Qué hay de apoyos adicionales? Hay muchos rumores en torno a lo que puede hacer Capriles, Radonsky, más allá de que en su partido haya muy fundadas resistencias a participar. Se está comentando mucho que él está de acuerdo con esta tesis, que él acompañaría a Henry Falcón. ¿No lo ha hecho todavía? ¿Qué sabes tú? Bueno, habrá que esperar que se pronuncie. Con eso hay que ser muy respetuoso. Sé que hay conversaciones. Él tiene una extraordinaria relación personal con Henry Falcón. Henry Falcón fue su jefe de comando de campaña en el año 2013. Nosotros en estas elecciones regionales apoyamos a varios candidatos a Primera Justicia. No tenemos ese tipo de complejos, pero en todo caso habrá que esperar que Enrique Capriles... La pregunta que te debe hacer mucha gente, más allá de que todos estos son inobjetables, Luis, es ese... y tú de verdad te imaginas que Maduro se va a quitar la banda, si las Fuerzas Armadas van a permitir una victoria de un sector opositor. O sea, que si esa victoria se concreta, no es igual una diligencia inútil porque la van a vulnerar. O sea, la situación concreta, más allá de la intención que tengan ustedes o que tengan una parte del país en torno a esas elecciones, me imagino que es un tema sobre el cual ustedes han debatido. O sea, la tensión con los factores de poder en los momentos decisivos. Claro, pero tienes que generar el quiebre. En el año 88 se produjo el plasbiscito en Chile. Y allí se produjo el quiebre entre el alto mando militar y Pinochet. Si no hubiese habido plasbiscito o si la oposición chilena hubiese convocado la extensión probablemente, estoy especulando, estamos entrando en el terreno del que hubiese sido posible. No, pero hay jurisprudencia. Pero cuando tú provocas un evento electoral, estás generando la política. Estás liberando fuerza. Claro, estás generando las condiciones políticas para que puedas intentar quebrar, como te dije, el bloque de poder que sustenta el gobierno. Si te quedas en la casa, ¿qué va a pasar el 21? Y esa es mi pregunta a los abstencionistas. ¿Cuál es el plan B del abstencionismo? ¿Podemos aguantar seis años más de Maduro, Alonso? ¿Aguanta este país seis años más de Maduro? ¿El ciudadano común puede aguantarlo? ¿Los enchufados sí? ¿Y los que se pueden ir del país también? ¿Y nosotros? Ciertamente. Por último, Luis, este debate, el debate de la Asamblea Nacional, esta resolución en contra de Maduro está en este juicio de mérito planteado por el caso de Brecht, que produjo una circunstancia que ha sido celebrada, pues los sectores extremos del arco opositor terminaron coincidiendo en casi su totalidad, votando, bueno, juzgando a Maduro, encontrando mérito para juzgarlo, para adelantar un juicio político-administrativo por corrupción, por montos muy altos. ¿Puede tener esto alguna influencia en el desarrollo de la campaña? ¿Cómo lo ve avanzada Progresista? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, nos parece un hecho importante. Me parece que se haya dado esa coyuntura y que haya permitido, como tú dices, que todo el abanico opositor haya confluido en esa iniciativa, hay que celebrarlo. Pero además, más allá de las consideraciones jurídicas, de la posibilidad que esto termine en algo en concreto, que Maduro se ha desalojado de poder por una sentencia del TSJ que está en el exilio, bueno, yo ahí tengo reserva. Yo rescato la política y lo político del hecho en sí mismo. Nuestros diputados estuvieron allí. Parece haber un acierto. Hace rato la oposición no se ha notado un acierto. Por supuesto. Ahora, es importante manos determinantes. El determinante es el 20 de mayo. Ahí sí tenemos la posibilidad real y clara de salir de Maduro. Esto es un elemento más. Pero la coyuntura, el verdadero disparador de la crisis del gobierno de Maduro es un resultado avasallante, como dices tú, un knockout técnico el próximo 20 de mayo. Eso depende de lo que crees que se concrete. Yo tengo una tesis ahí que es como una corrida, como las corridas bancarias. O sea, que de pronto se active la alarma ciudadana y la gente prefiere votar que no hacerlo a partir de lo que tú dices. Pero aunque parece que se ha avanzado en el tema, quizás no sea suficiente. ¿Cómo estás viendo tú? De aquí al 20 se podría concretar esa corrida, esa sensación de alarma. Vamos a votar ya. Bueno, nosotros lo hemos percibido en los recorridos que estamos haciendo en la Venezuela profunda. Probablemente en las redes el debate sea otro. Pero el país 1.0 es mucho más grande, Alonso. Hoy Falcón está en Amazonas y en el Delta. Mañana va Nueva Esparta. Nosotros hemos escuchado expresiones en la calle de gente que ha dicho, un señor de Naigua Tada en estos días nos gritó, la atención es para los que tienen la nevera llena. La gente no aguanta más. Esto es un país que está al borde del colapso total. ¿Qué va a pasar el 21 de mayo? ¿Desde cuándo usted no se toma un café con leche en una panadería? ¿Desde cuándo usted no le compra unos pantalones a sus muchachos? Eso se acabó en este país. Y un país siempre puede estar peor. Un gobierno de Maduro seis años más aniquilaría lo que queda de Venezuela, de la Venezuela que conocimos. Exacto. Debes estar un poco cansado que te hagan esta pregunta, pero también hay gente que ha dudado del genuino interés opositor de Henry Falcón. O sea, lo tienen que ver como un Arias Cárdenas, como una persona que va a terminar arreglándose para llegar de un decoroso segundo lugar. ¿Qué tienes que decir a él? Bueno, Falcón viene del chavismo y nunca lo ha negado. Ahora, Falcón rompe con Chávez en el año 2010, Alonso. En una circunstancia, por cierto, poco conocida. Era el segundo periodo de Falcón como alcalde de Barquisimeto y se produce una orden de Chávez de Miraflores que le expropie los terrenos a la Polar de Barquisimeto, que tenía una zonificación para zona industrial, para construir allí unas viviendas. Falcón se opone y eso genera el rompimiento definitivo entre Falcón y Chávez. Defendiendo la propiedad privada es que se produce. Defendiendo la propiedad de Polar es que se produce el rompimiento de Falcón. Eso lo conoce poca gente. Pero después Falcón fue jefe de comando de Capriles. Allí nadie lo cuestionó por su pasado chavista. Tú no puedes hacer política viendo por el retrovisor. Y todos esos millones de venezolanos que me están escuchando que votaron por Chávez ahora los vamos a señalar. El Frente Amplio está haciendo política diciendo vamos a incorporar al chavismo disidente. Pero entonces cuestionan a Falcón porque Falcón estuvo en el chavismo. Eso es una contraacción gigantesca. Bien, ha sido Luis Augusto Romero, Secretario General de Avanzada Progresista. Muy interesante los comentarios que ha vertido acá con nosotros. Vamos a estar muy pendientes de la evolución de los hechos e incluso intentar ver si puedes acompañarnos un poquito antes de las elecciones de nuevo. Cómo no, con mucho gusto. Muchísimas gracias entonces Luis Augusto Romero, Secretario General de Avanzada Progresista, miembro del comando de campaña de Henry Falcón. Los espero en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.